Nosotros con Pablo, con mis compañeros, coeditamos la revista La Intemperie, que es una revista de crítica de la provincia de Mendoza, que funciona hace un poco más de dos años, donde reunimos textos que tienen que ver con el arte y con la literatura que se producen acá, o por fuera de la provincia, pero desde una mirada de escritores de acá. Esta revista también tiene un archivo sonoro, que son poscas, que se pueden escuchar, poetas de diferentes lugares del país, discutiendo un poco con este centralismo quizás de Buenos Aires, o de los centros de mayor acumulación, como pueden ser Santa Fe, también, el litoral, donde la actividad literaria quizás es un poco más activa, sobre todo editorial. Y en el marco de esta revista, con la que intentamos federalizar también un poco las voces adentro de lo que pasa en toda la provincia, es que empezamos a trabajar con la genealogía y cartografías de autoras que desarrollaron o desarrollan su obra en Mendoza, haciendo un poco hincapié en el periodo que viene desde los 90 hasta la actualidad. En un principio es un trabajo que empezamos como a pensar con una compañera de la revista, que se llama Emil Serrera Cozzoli, que también aportaba su trabajo desde la comunicación, donde ella hacía, armaba las entrevistas con las que yo después escribía, y Agustina Gramajo, que también fue colaboradora de la revista y que también estuvo en algunos momentos de las entrevistas. Esta genealogía, para contarles de dónde viene, cuando yo empecé a escribir como un oficio, como me hice un poco cargo de la escritura que hago desde siempre, yo tenía 25 años y había vivido la mitad de mi vida en Buenos Aires y la mitad de mi vida en Alvear. Entonces me empecé a cuestionar por estas mujeres. Encontré, me acuerdo, algunos textos de Débora Benacot, de Eliana Drager, bueno, textos de Patricia Rodón, que es como más visible quizás. A lo que, bueno, después se fue sumando este interés y este intercambio cuando yo empiezo a venir a espacios acá y conozco escritores y escritoras, empiezo a tener contacto con otros textos de otras autoras y empiezo a conocer otras mujeres que estaban escribiendo. En Alvear también, yo había podido leer a Sonia del Monte, que vive allá en Mendoza, en Boll. Entonces fui armando como estas redes. Y también se dio una situación que cuando yo empiezo a tener contacto con los espacios literarios acá en Mendoza, estaba este sentido común de que no había mujeres que escribieran en la provincia. Este sentido común creo que tiene que ver Luciana Mellado, que es una escritora de la Patagonia, que yo vengo leyendo en este campo de las cartografías, dice que hay una ignorancia voluntaria con respecto a ciertos vaciamientos que se hacen de los territorios para llenar con un universo simbólico y que se sostienen con lógicas que son patriarcales, pero que no tienen que ver directamente con que sean escritores varones o mujeres las que sostengan, porque en realidad la mayoría de la gente decía acá no hay escritoras o no había, o hasta ahora no había. Entonces, en ese querer romper, en este problema que yo tengo con ciertas denominaciones que dan vueltas quizás como de antecesoras o de ancestras, en donde creo que se hace un corte muy capitalista quizás con las generaciones anteriores y las actuales, como si lo que pasó antes ya pasó, ya está. Entonces, hacer ese corte me parecía que tampoco estaba bueno. Yo siento que puedo hablar de ancestralidad cuando hablo de mi bisabuela, que no la conocí, pero una escritora contemporánea en mi misma época, en mi misma provincia, es una contemporánea, es otra mujer, otra corporalidad que está produciendo sentido y textos en el mismo momento histórico en el que me ubico. Entonces, se nos ocurre esta idea de la genealogía y de la cartografía. Eso como para contarles más o menos la historia de esta genealogía y cartografía, que la revista, que es un Wordpress, que es digital, se puede visualizar en cuanto a textos. Hay diferentes textos que yo fui escribiendo con algunos con entrevistas de Milce. También hay Postcard, que son archivos sonoros de las autoras. Y también se fue haciendo extensivo a las lecturas y los eventos que vamos generando con la revista, donde siempre tratamos de imitar la mayoría de mujeres, de pianas, trans, travestis, no binarias. Y está bueno también contarlo que la mayoría de los colaboradores de las revistas son mujeres y otras corporalidades. Y esto no es un dato menor porque es pensar la crítica como algo antipatriarcal, como romper este sentido común de que la crítica ha sido siempre masculina, que también es otra falacia porque si nos ponemos a revisar desde algún cuarto propio hasta la actualidad, hay una cantidad de mujeres y de otras corporalidades que han producido crítica acerca del oficio de la escritura. Pasa que están eclipsadas por una cultura que ha privilegiado el nacer del varón, pero no quiere decir que no hayan existido y que existan ahora. Con respecto a la cartografía, les quería contar más o menos qué entiendo yo que es por cartografía y qué entiendo por genealogía. En este pensar la cartografía tomo muchos aportes, tengo acá el machete porque si no me olvido. Empeco leyendo como les decía estos aportes de Luciana Mellado que es una escritora que usa la Patagonia como un territorio no solamente geopolítico sino simbólico y a partir de eso empieza a trabajar con cartografías. Esa nos dice, les voy a leer algunos aportes de Luciana, bueno, que la tradición de cualquier región es plural y que está en tensión entre el concepto de región y de nación que es la tensión dialéctica siempre que la región compone el universo simbólico que la compone, ¿no? Cuando nosotros desde el ámbito de la escritura creamos discurso, creamos palabra, también un poco estamos creando una región simbólica no solamente geográfica. Bueno, esos espacios se sustaponen, se superponen y dentro de una región también podemos encontrar subregiones, ¿no? Diferentes locos. Si pensamos Mendoza, una cosa es la Mendoza más cuyana que nosotros conocemos acá al norte, pero si vamos al sur de Mendoza, Balvear, Malargue, se vinculan quizás más con la Pampa y con la Patagonia. Entonces, tenemos diferentes diferentes tipos de territorialidades. Pensemos también que en Mendoza hay una tradición andina que quizás está como tapada o negada y que tiene que ver no solamente con los orígenes desde las primeras migraciones de los pueblos andinos vinculándose con los huerpes sino con la gente que viene a trabajar todo el tiempo y la gran comunidad de inmigrantes de Bolivia, del norte del país. Y todos estos imaginarios se van yustaponiendo, estamos al lado de Chile también que es otro universo simbólico, como todas estas regiones van generando un universo cultural, un universo simbólico. Pensemos que los topógrafos, los agrimensores, todos quienes alambran, eso también está muy vinculado a las actividades económicas, al latifundio, al avance también de los modelos agroexportadores y todo lo que el capital hace en las naciones. Entonces lo que decía Luciana es que ya el concepto de nación y quizás de región, sobre todo desde los 90, todo lo que fue el avance del menemismo, porque nosotros vamos a tomar más o menos desde los 90 cómo fueron desmantelando también esta preponderancia de la nación y ahora nos regimos por lógicas que tienen que ver más con el mercado. Entonces todo esto nos va a ser como un panorama de lo que es una región y de lo que el discurso, el lenguaje puede hacer por estos arquetipos de sujetos de las naciones o de cómo una nación se expresa en palabras. Eso es lo que tiene que ver con las cartografías. Con las genealogías yo tomo esta perspectiva que nos aportan los estudios de género que los estudios de género yo como soy escritora y esto es un trabajo que me interesa como escritora y con el que me tengo una responsabilidad porque creo también estuvimos aparte de que este es el mes como de luchas feministas también es un mes de la memoria creo que tenemos que construir esta memoria desde lo que nos toca que es nuestro oficio también asumo esta responsabilidad desde la escritura que es lo que a mí me interesa y desde lo que yo conozco no desde las ciencias sociales y digamos los aportes de las ciencias sociales en las genealogías vamos a encontrar un montón a mí me interesaba esto que plantea Virginia Woolf en un cuarto propio que después retoma Adrienne Rich que es la idea de generar la propia biblioteca como un acto de desobediencia de desobediencia al padre dice ella donde proyecta la imagen de todas las instituciones que nos han mantenido a las mujeres y a las otras corporalidades lejos de las bibliotecas esta imagen de Virginia Woolf en el cuarto propio cuando cuenta que quiere entrar a la biblioteca y no la dejan entrar sino un fellow sino un amigo o que hay un bedel entonces el romper esto dice Adrienne Rich que después retoma esta idea dice que es la parte lesbiana que tenemos cada una dentro más allá de la identidad y de la sexualidad que se refiere a la parte de la desobediencia de las bibliotecas que nos han sido impuestas en este sentido a mí me interesa recuperar ciertas experiencias de escritura de la provincia como dice María Moreno un poco con las excluidas con las fueras de catálogo como ella dice que arma el cuerpo argentino ir rompiendo un poco con esta idea que les decía del concepto de antecesoras de ancestras porque creo que tenemos que poner en valor el trabajo con el que tenemos contacto todo el tiempo está bien que contemporáneo es como como dice Elliot o como decía Elliot todo lo que nos toca pero me parece que es como negar o hay un mecanismo que se llama borramiento la inclusión que es cuando por ejemplo se pone un nombre muy visible esto decía Romina Frezzi haciendo una crítica a una antología de 200 años de literatura argentina que salió donde ponían Alfonsina Storni entre todos los varones ponían Alfonsina Storni y otras voces del gineseo ponían el gineseo es un espacio griego dedicado al trabajo reproductivo otras voces del gineseo que nunca especificaban quienes eran entonces Romina Frezzi se hace un borramiento en la inclusión poniendo un nombre de una mujer X ya está la parte representativa de las mujeres que le interesó poner a Montelioni en esta antología y se tapa se eclipsa todas las experiencias otras que se desvían del nombre que estamos puntualizando yo pensaba por ejemplo que en Mendoza generalmente cuando se hace algo más visible acerca de las escritoras vamos a escuchar siempre los mismos nombres yo decía recién Patricia Rodón que no es una responsabilidad ni nada que tenga que ver con la obra de Patricia Rodón sino que nombrar a Patricia Rodón nombrar a Lira y es como para de contar y estas son las escritoras que hay en Mendoza por una cuestión de visibilidad que no tiene que ver con la obra puntual ni con algo que ellas hayan hecho sino que bueno como las diferentes construcciones culturales y de poder han ido colocando ciertos nombres y otros no entonces bueno contra eso peleamos un poco con lo de las antologías yo escribí acá algunos puntos que los quería leer sobre el recorte que hice y después iba a ser como un recorrido por algunos de los textos que están en la revista que me parecían interesantes que eso que hablamos de las autoras y de que cada autora fue aportando a la genealogía bueno sobre el recorte que hago como no es una lista de nombres sino presencias reales de escrituras plurales no muestra ni esconde nada a priori esto lleva está llena de agujeros como un cuerpo está lleno de órganos como parte de su funcionamiento dice Tani Mellado que cada lector haga y deshaga los lados de esta poliédrica máquina según el umblar de sus órganos y su propia interperie esta reunión de voces muestra afinidades pero no busca la matrimonialidad ni los aires de familia entre los textos así podemos filiarnos con una mujer infértil como fue Alejandra Pistadnik con una que parió fuera de la ley como el Sonsina Storni o devenir guachas en la gauchesca como ese de María Moreno la tradición la entiendo hoy acá como ser una con un lenguaje que nos compone como el recorrido de palabras que compone a la humanidad como un bien colectivo la lengua materna que nos parió y nuestra potencia de perforarla y performatearla lo nuevo nada surge de la nada y ningún hablante rompe el silencio universal dice el sado Ucrarof y la contemporaneidad como ello todo lo que me toca escribió Odisea Ceritis que la poesía como en los sueños nadie se muere el armado de mi biblioteca como desobediencia es la lesbiana que llevo adentro porque la buena hija es una yegua de tiro dice Adrián Rich las tradiciones son selectivas y todo esto se organiza en torno a preguntas literatura escritura literatura regional literatura mendocina tradición región nación cosmos que se implican dialécticamente con el poder y sus fantasmas pero me niego a sembrar la raíz seca de una certeza la patria es la infancia que cada lector invoque las ficciones de paternalismos y parricidios que les sean propios familiares y necesarios que monstruo vemos en el espejo que cada lector se rasquee donde le pique que cada lector cruce las fronteras y corte los alambres según su camino y su paso se lo permitan el territorio que presento es un recorte de la memoria espacio-temporal como escribe Josefina Lundberg no la memoria proustiana vivida en singular sino como experiencia compartida una memoria del desierto donde todos somos contemporáneos se lee y se escribe por deseo y necesidad contra la hostilidad general porque no se puede hacer otra cosa los poemas son oraciones decía Alexander Bloch que cada lector realice los ritos y herejías más cercanos a su santoral su cosmovisión o sistema de creencias la escritura de un lugar existe porque creemos en ella bueno eso son cosas que yo como que escribía pensando en este trabajo que venimos haciendo porque la idea es presentar un trabajo que es totalmente subjetivo afectivo y que tiene que ver con recuperar estas tradiciones de los espacios independientes estas autoras que les voy a mostrar la mayoría para leerlas hay que hacer un trabajo Pablo un trabajo arqueológico decimos siempre con Pablo porque como somos editados acá en Mendoza la cantidad de ejemplares que hay en las editoriales independientes o los recursos que hay los materiales que se usan implica que no vamos a ir a la biblioteca y vamos a encontrar a veces los ejemplares o tenemos que estar en contacto quizás con gente que escribe y que atesora o que guarda estos libros entonces está bueno ponerlos en ciertos lugares de visibilidad en todas las herramientas que hay para que estos circuitos se vayan modificando así que nada bueno les voy a empezar a presentar quizás a las autoras que es lo más interesante el primero de los de los textos con el con el que quería trabajar es uno que escribí en septiembre de 2019 se llama para el que mira sin ver la tierra es tierra no más que partió de una de una crítica a ciertas lógicas academicistas en la provincia que yo detectaba y que son producto también de charlas todo esto que yo les vengo contando se nutre con las charlas de compañeras de espacios por ejemplo del foro de escritoras mujeres de pianos trans travestis no binarias de Mendoza de mujeres y otras corporalidades que escriben de compañeras de la revista entonces todas estas discusiones se nutren muchísimo de ahí hablábamos de estas prácticas academicistas y también en el texto hablo de este imaginario del desierto con el que denominamos a Mendoza siempre y de las antologías de mujeres y otras corporalidades que se han producido acá obviamente esto es un texto del 2019 entonces llega hasta ahí bueno en una parte yo recupero algo que dice Juan Sasturain en su texto La invención del desierto plantea que para el sentido común argentino incorporado el desierto entra en la historia como la civilización dueña de la pelota y de la palabra lo alcanza lo modifica y lo puebla lo puebla es que no tenía agua y estaba despoblado la definición ortodoxa de desierto es a la vez geografía zona llana sin agua y cultural zona despoblada sin civilización asentada una verdadera tabula raza me peleo acá con el word aparece luego el desierto como un artefacto discursivo que provee las imágenes en torno a las cuales se hace se deshace y se rehace el sentido de lo vacío un bien territorial y textual que el Estado y la literatura argentina no han dejado de repartirse Mendoza es un falso desierto en la cordillera los límites dibujan los codos bordeando las primitivas estancias sin atravesarlas hacia el secano se constituye por el perímetro de las mismas y lo mismo pasa con los caminos y rutas o sea que la división política es directamente proporcional a la repartija de las tierras escribe Alberto Rodríguez Hijo en República Canalla un grupo de conquistadores hambriados y en abstinencia obligada de alimentos bebida y amores dan finalmente con lo que suponía la tierra prometida chasco que se dieron al encontrarse en lo que sería la provincia de Cuyo apenas con unas chozas y una naturaleza hostil e inentendible el viento sonda como el aliento del demonio si David Viñas asegura que lo fundante en la literatura argentina es la violación remitiéndose al matadero de Esteban Echeverría en este relato mítico del primer encuentro el autor mentocino plantea que el origen de nuestro terruño con toda su literatura no es más ni menos que una cacería infernal versión del pecado original pero multiplicado mujeres asustadas y escondidas entre los matorrales que de pronto son asaltadas por la gula del conquistador de tal nefasto apareamiento son los descendientes de la misma clase que los originales quienes continuarán la conquista pero por otros medios olvidando el ultraje irremediable a sus madres y transformándose en los nuevos mandamases entonces en la coyuntura actual de la escritura hecha por mujeres y disidencias en Mendoza y aprovechando el aterrizaje de Silvia Riviera Kusikanki en este territorio la cosa para mí si vamos a hablar en términos de genealogías feministas está como ella lo plantea en convencer por la biografía para contar la propia historia y hacernos cargo de toda la sangre que nos habita y empezar a reconocer estos momentos de herida colonial infringida o recibida eso vale también para los chicos de élite parafraseándola la idea de una imagen que viene del pasado irrumpe y se vuelve profundamente reveladora en el presente la civilización que realizó la campaña del desierto despobló para poblar a su manera la civilización que se asentó en esos conceptos y en estas tierras pisó usó y manipuló el supuesto desierto a la cuestión sustantiva le sigue la verbal la verbalización del desierto quien nomina domina Bordier y pienso ahora los ejercicios del poder que le dan nombre al desierto como objeto para la ciencia el arte y el capital bueno yo esto lo ponía un poco recuperando esta imagen de Rodríguez Guijo que en República Canalla dice que el origen de Mendoza es esto mismo una violación porque si bien yo tomo los estudios de género también tomo estudios anticoloniales donde pensamos no solamente la opresión que sufrimos las mujeres y las otras corporalidades sino las diferentes intersecciones dentro de los diferentes movimientos de mujeres tenemos una sociedad de clase como toda la sociedad tenemos heridas coloniales sobre todo en las provincias del interior como dicen del país tenemos todavía prácticas y una herencia colonial muy grande yo entendía esta imagen del desierto que aparecía siempre cuando se hablaba de bueno todos los imaginarios de Mendoza en el desierto pero aplicado a la escritura yo después tomaba entrevistas y antologías de mujeres que han salido de filosofía y letras y que siguen quizás sosteniendo esta misma esta misma lógica y no hablo de la educación gratuita como una posibilidad ni hablo de todas las personas que atraviesan esas instituciones sino en el deseo deliberado de mantener cierto status quo y decir que por fuera de estas instituciones no pasa nada esto era el discurso en el momento que yo planteo esta discusión de que no había escritoras en Mendoza porque no las veíamos en ciertos espacios académicos yo frente a eso después retomo algunas conferencias del mismo 2017 cuando yo tomo contacto con este sentido común de Audre Lord que plantea que qué loco cuando me llaman a mí y dicen que soy afrodescendiente hablar en alguna institución soy como la cara visible porque pareciera que soy la única de las mujeres afro en Estados Unidos y los trabajos de mis compañeras no son tenidos en cuenta cuando se plantea estudiarnos siempre somos objeto de estudio pero nunca participamos de la producción de sentido con respecto a los temas que nos tocan entonces a mí me interesaba mucho este aporte yo pensaba había hecho como una lista acá que no sé si la voy a si la voy a encontrar acá tal como señaló bueno acá recuperando lo que dice después Adrienne Rich tal como señaló Adrienne Rich en una charla reciente si las feministas hemos mejorado tanto nuestra formación en los últimos 10 años como es posible que no hayamos mejorado nuestros conocimientos sobre las experiencias de mujeres otras y sobre las diferencias entre nosotras cuando son un factor clave para la supervivencia de nuestro movimiento y refuerza Lord que las mujeres de hoy en día todavía se nos pide que nos reforcemos en salvar el abismo de la ignorancia masculina y eduquemos a los hombres para que aprendan a reconocer nuestra existencia y nuestras necesidades entonces ella después va a plantear que esa exigencia también viene de ciertos ámbitos académicos o quizás con un montón más de privilegio en las que las mujeres que hemos estado en situaciones subalternas parece que tenemos que explicar nuestra existencia explicar que nuestras experiencias no pasaban por ahí pero existían pero que estaban y eso me pareció como interesante como crítica que rompe quizás con conceptos como se plantean más acríticos como por ejemplo esta cuestión de la solunidad como la imposibilidad de criticar ciertas prácticas que tienen que ver con entender que las diferencias en realidad son una potencia y que se puede construir en horizontalidad de la diferencia pero cuando aparecen las jerarquías es imposible cualquier tipo de horizontalidad bueno después de hacer todo este análisis desde lo que a mí me interesaba criticar que era esta visión del desierto como tabla rasa donde lo que no pasa por los espacios que son institucionales no existe digo bueno cuál puede ser el lado B de esto y me pongo a indagar en otras concepciones del desierto donde el desierto parece como rugoso como puroso como lleno de posibilidades y como un ecosistema si nos ponemos a pensar en el desierto hay diversidad de animales y vegetales que no son los que encontramos en el patio de la casa pero que son otros que eso también está bueno Diana Beleci la poeta Santa Fecina siempre dice como luchan los jardines generamos con la flora autóctona como como hemos poblado lo que no estaba poblado con otras especies vieron como se va armando el esquema entonces me pongo a buscar otra concepción de desierto mi concepción de desierto a la manera del cuerpo argentino de María Moreno pretende ser contradictorio rugoso hecho de pliegues ajeno a las pretensiones esencialistas con que las ciudades de patria o de nación arman sus modelos de pertenencia más bien me gustaría armarlo con sus exclusiones sus forajidas sus fueras de catálogo en ese sentido las mujeres y otras corporalidades que escribimos podamos ignorar al escritor canónico o al menos estar por fuera de esa pulsión cineológica y patriarcal esto que yo le decía como figura de afiliarnos con Pizarnik con Stornik que son mujeres que se han apartado de la norma o ser guachas como dice María Moreno que habla de la china iron de un cabezón cámara en ese texto salirnos de los roles asignados y romper también con esto que es una matrilinealidad donde las hijas las nietas quizás como concepto para algunas cosas está bueno pero también reproduce un poco esta cuestión de uterina de reproducirnos para este sistema todo el tiempo entonces están buenas las concepciones que también van saliendo de ese lenguaje entonces bueno lo que hago después en el texto es hacer una lista acá sí aparece una lista teniendo en cuenta lo que ya dije de las listas que no son estableciendo ningún tipo de canon sino como haciendo un registro un relevamiento de diferentes antologías de mujeres y otras corporalidades o donde aparecen mujeres y otras corporalidades ahí tienen que estar apareciendo algunas cortadas o algunas imágenes en las fotos hasta ese momento yo había relevado por ejemplo 13 poesía y narrativa de chicas argentinas Mendoza protocultura 2004 deserticón antología de poesía y narrativa mendocina contemporánea Buenos Aires Mendoza Eloisa Cartonera 2009 Lo Oscuro Trabaja Mendoza Carbónico Ediciones 2015 Estepa Colectivo El Hormiguero General Alvear 2014 Errante Fanzino y Cero con Poemas de Mujeres también en Alvear fue ese Ópera Prima Mendoza Ediciones de La Lora 2012 Silenciado pero no silencioso Textos Mendocinos sobre el Aborto de la Fanzinera del Sur 2019 después los que pudimos elaborar con el fanzine de escritoras mujeres lesbianas trans travesti no binarias de acá de Mendoza entre otras que fui relevando hasta el momento que estaban en mi biblioteca como les decía son selecciones que también son subjetivas y afectivas y después hice un apartado acá que pongo sin especificar todo el material editado a lo largo y a lo ancho de los 16.692 kilómetros cuadrados de extensión de nuestra provincia de aquellas mujeres y disidencias que en el transcurso del tiempo han ido encontrando posibilidades para leer escribir y agruparse de lugares como las AVE talleres y otros espacios públicos algo que debe entenderse desde el entramado de su época de las condiciones materiales porque también generalmente hay que hacer un prejuicio ahora todos nos autoeditamos y hacemos fanzines pero en un momento había como un prejuicio con la autoedición como si fuera algo menor porque no es de una editorial y también había un prejuicio con todas estas mujeres que han participado en espacios como la SALE por ejemplo que como institución uno puede tener su manera de pensar o no pero que son espacios o las bibliotecas ahí salen también unas imágenes de la biblioteca de escritores albearense que es una biblioteca que está en Albear en un distrito muy chiquito que le han dado espacio o que son espacios que han ido conquistando mejor dicho muchas mujeres de otras corporalidades que no han tenido lugares y en épocas que era muy difícil que estaban luchando con no solamente con con la opresión de los varones sino con con la tensión constante que tenemos las mujeres y las otras corporalidades con los trabajos reproductivos de las tareas de cuidado que son como la gota que obrada la piedra que se va comiendo el trabajo de muchas en la casa entonces eso me interesaba rescatarlo bueno de ese de ese texto me interesaba comentarles eso después bueno en enero del 2019 salió un texto que se llama La escritura como un piercing en el que trabajamos con Emilce que le comentaba Emilce tenía unas entrevistas que le había hecho a Débora Benacot y me dijo por qué no trabajamos con estas entrevistas Débora vive en Estados Unidos entonces la comunicación tenía que ser sí o sí por teléfono o por las redes y ella bueno accedió a un montón de información y yo bueno de esta de este texto que que trabajamos con la obra de Débora aprovechamos para preguntarle por un lado cómo fue en su momento su relación con su generación si ella se sentía en una generación entonces ella dijo que en realidad sentía que eso quizás tenía que ver con haber aparecido en ciertas antologías o ciertas grupalidades o selecciones de poemas en su momento pero que eso quizás con el tiempo lo iba a poder verbalizar o conceptualizar yo buscando en un libro de García Hélder hablaba de las generaciones de la post dictadura en los 90 en el país que es una marca cultural bien fuerte que después vamos a ver cómo las otras autoras lo vamos planteando según cada autora tiene como su personalidad bien marcada entonces nos dan respuestas diferentes y lo que nos decía Débora es que ella siente cuando salió de la universidad que salió como del clóset ella puso este concepto de clóset literario con el que yo planteaba que quizás tiene que ver esto más con la socialización que con la escritura porque ella cuenta que ella escribía desde que era chica que primero le dictaba los poemas a su mamá que también es escritora y que después bueno después de estudiar y como que rompió con esta cuestión quizás más académica y pudo salir del clóset pero para mí y leyendo en los poemas de Débora que tiene como un humor interesante una ironía interesante tiene que ver con la socialización y con romper esta idea del poeta y la vida de poeta que es extra literario quizás otra cosa del texto de Débora que me parecía interesante yo escribí esto piercing ruidos metálicos que quieren hablar sobre el camuflaje de la belleza como esa hojarasca de la que debemos despojarnos del límite con el afuera que es la piel y de como nosotros mismos en constante devenir vamos definiendo nuestra propia corporalidad física y textual a veces lo logra un piercing es algo punzante doloroso y del que en un momento determinado podemos prescindir dejándolo en el cajón de los recuerdos pero no así a su rastro la quilosada cicatriz uno de esos la escritura como un piercing tiene que ver con el libro de Débora que se llama piercing que creo que es el que sale en la portada por ahí por las fotos en Benacot hay una presencia muy importante del cuerpo físico yo no entiendo la gente que separa la escritura la que es del cuerpo y la que no es del cuerpo porque todos tenemos un cuerpo y escribir y leer implica el cuerpo en un montón de niveles pero sí hay poemas que que el cuerpo es un elemento mucho más visible eso me parecía interesante porque por un lado nos pone en contacto con una mujer que habla en primera persona de su cuerpo de su cuerpo en relación con una casa con la carrera de cuidado con el trabajo reproductivo con la maternidad con la imposición de la maternidad en un prólogo en un prólogo de un libro de Sharon Knowles que es la materia de este mundo quien prologa pone las mujeres tienen una vida biológicamente salvaje si bien el biológicamente es un poco cuestionable nos habla de todo lo que pasa dentro del cuerpo y como como nosotros como una máquina tipográfica estamos traduciendo todo el tiempo en Benacot esto es algo que va a predominar y que me interesaba nunca es abstracto son escenas de la vida cotidiana la historia de su propia mirada que le dejaba los puntos oscuros del mundo la familia la orfandad que viene con la maternidad la opresión sobre las mujeres las desigualdades sociales y la sexualidad otro tema que va a aparecer en Benacot va a ser el de la sexualidad vista desde la experiencia propia y quizás rompiendo con ciertos sentidos comunes porque también hay un límite cuando por ejemplo vieron que hay como mucha oferta de poesía o de literatura erótica sobre todo nunca dicen la poesía erótica de los varones es como siempre las mujeres están obligadas a la literatura erótica y muchas veces tiene que ver con un consumo heteronormado y no con propuestas que tengan que ver con nosotras y con nuestras percepciones entonces en Benacot está bueno que se rompe y esa herramienta de romperlo tiene que ver mucho con el humor y después que otra cosa les quería contar quiero hablarles un poco de todas y después aparece también el tema del duelo hay un libro que se que se ve ahí la tapa que se llama en las fotos todavía corre el viento que tiene que ver con una recuperación que hace ella de las fotos de su papá cuando su papá se muere y de todo el trabajo del duelo que lo hace a través de la escritura y que yo lo que lo que leía ahí es por un lado el hacerse cargo de la escritura de la historia personal no es de la anécdota sino de lo de lo que dice María Moreno que son las máquinas de duelo estos libros que relatan un duelo pero que dialogan todo el tiempo con literatura del duelo que no es solamente una anécdota sino que que se vincula con cierta tradición de los duelos yo pensaba ahora que ha pasado el 24 también en la literatura argentina y en los países que hemos atravesado dictaduras siempre aparece esto que le decimos cenotafio que es la escritura del cuerpo ausente porque la escritura no va a traer a la persona ausente ni nos va a alargar la vida ni nunca va a recuperar un cuerpo pero si es el registro de ese cuerpo que no está entonces en los duelos en las desapariciones de los exilios aparece este tipo de escritura como cenotafio y me gustó una frase que hay de Débora que dice toda mujer está rota hasta que entiende que solamente ella puede arreglarse que es una frase que ella pone en un poema sobre Silvia Platt y yo pensaba en Silvia Platt y en todas las escritoras confesionales y en esta tradición que toma bastante Débora porque es de alguna manera poner esto de que lo personal es político ponerlo en un material textual cuando todo lo que pasaba en la casa no era material literario hay autoras como por ejemplo Rosario Castellano la mexicana a la que la cruzaron de cacerita o bueno todo lo que sabemos sobre la sobre la confesionalidad siempre tratado desde un lugar muy peyorativo bueno en la provincia Débora lo retoma como lo retoman otras autoras y como podemos verlo en diferentes textualidades y como gesto político me parece muy interesante después el texto que sigue es Escribir al Movimiento que es de julio del 2019 y que tiene que ver con la obra de Sol Muñoz Sol ahora vive en Córdoba yo leía algunas cosas algunos libros editados y ella me pasó libros en PDF porque van como circulando así también los poemarios en esta provincia y cuando ella vino ese verano pudimos entrevistarla y lo que fue interesante de esa entrevista la que estuvo Emilce que en ese momento hacía las entrevistas estuvo Agustina que también participaba en la revista hicimos cuatro mujeres en una mesa que nos conocíamos de antes pero que tuvimos una charla en función de recuperar este laburo genealógico y que fue aparte de productivo fue revelador en ver como si bien somos cercanas en edades como las experiencias de diferentes generaciones habían ido cambiando y como se yuxaponían y se trocaban también el texto de Sol me interesaba por un lado si hablamos con Benacote una autora con un yo muy presente desde la confesión con la Sol recupera una tradición de la contemplación de mirar la naturaleza lo que se mueve en la naturaleza entonces yo ponía acá el yo deja de contemplar y se convierte en lo que contempla lo político se desprende en este poema no de lo preconcebido del puro campo de las ideas sino del campo que las ideas riegan el cuerpo de la comprensión que el cuerpo puede alcanzar de la existencia ajena con sus voces sus penas y sus miedos habíamos estado hablando mucho de una autora norteamericana con Sol que se llama María Oliver que escribió un poema de un pez y se ponía en el lugar del pescado porque ya estaba pescado entonces yo pensaba en esto como a veces nos cuesta empatizar con los seres humanos una autora pudiendo empatizar con un pescado y en el universo de la Sol va a aparecer la naturaleza todo el tiempo va a aparecer el movimiento ahí aparece la etapa de 21 velocidades donde la vemos a ella en bici lo que hace ella es un recorrido por sus lugares habituales en bicicleta hay una una serie de de entrevistas que daba una traductora de de Zafo de la poeta griega que ella vuelve siempre a lo griego porque dice que lo griego nos pone en contacto de que siempre se puede retroceder en la historia porque después de lo griego lo que fue Zafo por ejemplo por la libertad con la que escribía vino a la edad media por ejemplo entonces ella siempre vuelve ahí como una imagen iluminadora y hablaba de que este espacio metafórico de de empoderamiento no me gusta pero de empoderamiento vamos a decir por poner una palabra de las mujeres de las responsabilidades que ha sido el puerto propio es algo que tenemos que capturar y no dejar ir pero también están las mujeres decía Aurora Luque que es esta traductora que yo le decía que han sido planeos que han sido movedillas que han sido viajeras y que proponen miradas que tienen que ver con con el viaje no con con el cuarto con lo estático sino con todo el movimiento en la sol me me pasaba esto que de hecho una persona que se ha movido y se mueve y mueve se mueve en bicicleta y todo lo que puede observar desde la perspectiva del movimiento que es una discusión con el tiempo también porque cuando escribimos estamos discutiendo también con el tiempo ella desde las de las generaciones literarias lo conceptualizó más a lo que pasaba Mendoza ella dice que se sentía de la generación de los chabones de carbónico que son todas estas ediciones que hace de Claudio Rosales que la mayoría del catálogo eran varones donde ella después bueno la nombra a Agustina Randi que también estaba en el catálogo la nombra a Vero que tenemos acá que también es amiga y escribe y escribía en ese momento y nombra otros espacios por ejemplo ella participó de la León que era una revista de crítica en ese momento que también eran la mayoría varones pero acá está lo que yo les decía por ejemplo de recuperar esta tradición de mujeres que han ejercido la crítica históricamente y en la provincia porque también hay textos críticos que se buscamos cómo encontrar que son de mujeres y otra cosa que nos aportaba la Sol en la que estoy indagando acá en el en el Word es bueno el diálogo con la con la tradición ella nombra varias poetas que que la marcaron dice bueno primero Pizarnik en su momento muchas de las chicas empiezan leyendo Pizarnik y después habla de otras con las que yo planteaba el diálogo la tradición como esta frase que yo les leía hoy dice que dice que en la poesía no se pone nadie entonces poder dialogar y que este es el sentido también de la genealogía poner a dialogar los textos después hay un texto que no me acuerdo cuando lo escribí es de los últimos si es de 2020 Jalada entre dos mundos que es una reseña de la apertura del primer cuarto La naturaleza de las cosas de María García este es un libro que a mi me gusta mucho personalmente y que tenía ganas de reseñar hacía mucho y me interesaba porque por un lado porque plantea esto que yo les decía de Mendoza como desierto desde otro lugar este libro que nunca me acuerdo cómo es del fin un desierto para la nación de Fermín Rodríguez plantea que un mapa es algo cuadrado que uno observa desde afuera pero pensar en un paisaje implica que alguien se meta en ese paisaje y conviva con ese paisaje y se vincule y esto para mí era un corte a esta visión occidental quizás y María en este texto lo que hace es recuperar este sesgo que yo les decía que había entre la cultura argentina y Mendoza ella va a hablar de sus experiencias con el San Pedro o el Aguachuma o con otro tipo de plantas maestras entonces todo este este desierto que aparecía como lo lejano ella lo va a tocar lo va a ingerir le va a provocar otro tipo de relaciones con el paisaje y me parecía interesante un texto que toque estas temáticas y que sea de una mujer en ese sentido bueno este texto salió por Antti Ediciones en 2014 ella dice una invitación a descolocarse a dejarse habitar y deshabitar a no luchar contra el movimiento un paisaje poético hacia las entrañas de la geografía santa de lo más austral de Tehuatisuyu el imperio del sol un relato de las enseñanzas de la vida extática junto a las plantas maestras coca huachuma huilca y tabaco una historia de amor transpersonal y finalmente de terror bueno y en el texto van a aparecer todas estas imágenes yo lo lo comparaba un poco yo en esa época nunca vi un documental de Raúl Zurita donde lo que hace Zurita es escribir uno de sus poemas en el desierto y cuentan de cuando él en una performance se quemó la cara con un hierro caliente entonces pensaba en lo extra lo que está por fuera de la palabra escrita que hace al texto María García nos habla de cierta ancestralidad de cierta cadena ancestral de la que somos parte de cierta enseñanza de esa ancestralidad que tiene que ver con lo ritual que tiene que ver con esa transmisión quizás oral y por eso me me interesó mucho este también forma parte de cierta literatura psiconáutica poníamos nosotros que podemos encontrar en los mismos autores que ella va citando yo pensaba también en Eisejuaz en la novela de Sara Gallardo donde el protagonista es una subjetividad masculina un sujeto trágico un indio que oye voces que vienen de otro lado del viento de las nubes de un avión del río y su corazón un sujeto múltiple que se refiere a sí mismo como yo e dice Juan este también que se nombra a sí mismo como un yo y como otredad hay algo en el orden de la fe una vocación mística en el hecho de no entender de todo de todos ciertas voces ciertos gestos la comunicación sin palabras pero obedecerlo es lo mismo porque marcan un destino muchas gracias entonces va a parecer como que está también en la tradición de la literatura argentina y de afuera como está este tema más místico o que tiene que ver con la fe desde otros lugares cuando ya va a aparecer con el tema de las plantas que es lo que le interesa y a la vez yo ponía acá no es coaching ontológico no es chamanismo de chakras no son gualechos blancos citadinos debatidos entre tarot y terapia de grupo con ribetes cartesianos no es una imposición de ruralidad apertura del primer cuarto es un texto literario con una conciencia propia mística indisociable del lenguaje que lo conforma el poemario está centrado en la construcción de esa voz y en ese sentido se entreteje en sincronía con la tradición de Baudelaire Ambrose Peirce y Saint Paul Rousse es el lenguaje en el estado de creación o en el silencio que se escucha cuando se escucha una misma o las piedras apoyado en la experiencia arrojada hiperconectada de una corporalidad una piel que en su mala memoria necesita la práctica y el ritual y la performance continua para construir teoría a medida que avanza se deshace en un eterno presente una cuestión de filo en los órganos de la percepción y del dolor que eso conlleva como dijo el músico Nick Cave a propósito de su disco Agustín quizá la tristeza sea el reconocimiento de que el mundo es realmente hermoso que nos cabe dentro de la palma de la mano y que su belleza está disponible para todos si solo tuviéramos ojos para ver la poeta haciendo las veces de amaguta nos entrega su relato como un testimonio subjetivo personal barroco incluso cuestionable pero honesto y eso sobre todo en este momento ya es bastante ¿no? como más allá de la experiencia lo que hace María es ponerlo en el plano del lenguaje y construir un poemario con eso y bueno y el último texto que es muy chiquitito es un comentario sobre un poemario de Anabello Caterly que es una poeta que vive en Rodeo del Medio escribió un libro que se llama Meteoritos que son dos poemas cortitos yo le hice un comentario que bueno fue el prólogo de ese libro y yo lo que lo que recuperaba de este texto tiene que ver bueno con esto que charlábamos cuando charlábamos de Benacot con la tensión todo el tiempo que tenemos las mujeres y las otras corporalidades de debatirnos entre el propio deseo y los trabajos de la casa aparece el tema también de la neurodivergencia y eso me parece interesante porque estamos hablando de las intersecciones que nos componen y que nos oprimen entonces bueno este librito de poemas me interesaba por esto hay algunos poemas acá de Anabel y está acá el comentario no todos los días del mundo no todos los días del mundo se ordenan un poema escribe Wallace Stevens en adagia a veces los poemas funcionan como meteoritos demasiado pequeños para ser considerados asteroides o cometas pero de impactos sorpresivos en la atmósfera terrestre estos fragmentos que a veces parecen intencionalmente simples incluso torpes consiguen una forma aguda y cargada de potencia con la misma fuerza de un cúmulo de materia incandescente a punto de estrellarse impactando contra lo poco conocido por esa parte de humanidad que es uno mismo reseteándolo todo bueno y sigue pero también me interesaba esto de la potencia porque estábamos hablando ahora yo contaba más temprano que este cuerpo textual raro contradictorio y justo apuesto y lleno de poros y de órganos que estamos tratando de construir aparte de ser una selección subjetiva y afectiva y que tiene que ver con decisiones estéticas de la revista también yo pienso en la potencia porque si no después hacemos estas distinciones entre quienes somos escritoras y quienes no son escritoras o lo editado o lo no editado yo recién la nombraba Sara Gallardo Sara Gallardo tiene una frase que hace ver que me gusta mucho porque ahora que releí los textos me di cuenta que los seis discriminadamente en dos textos que dice que escribir en este país es un oficio absurdo y heroico yo pienso en estos textos que como les decía hay que hacer un trabajo arqueológico para encontrarlos de la mayoría porque tampoco editados o en ediciones muy precarias de pocas tiradas no precarias por el trabajo que tienen sino que los materiales se van perdiendo entonces está bueno como empezar también a ir generando estos espacios de construcción de sentido donde a mí me parecía un poco absurdo hoy hablar como de veníamos discutiendo justo con Pablo de canon porque si bien estamos luchando todo el tiempo con instituciones que sí construyen canon pensemos en la universidad pensemos en no sé en cultura en instituciones culturales en los concursos todas estas instituciones que sí generan canon pero tratándose de este tipo de autoras que trabajan en las condiciones que trabajan que si vemos bueno las fotos salían les contaba las imágenes de la biblioteca de General Alvear de un distrito de General Alvear no siquiera es la biblioteca de General Alvear quedan muy pocas bibliotecas de General Alvear y más descuentos donde hay hay un estante por ejemplo de autoras alvarenses como en Rodeo del Medio deben haber de allá y en Maipú deben haber de Maipú y en San Martín de San Martín y las autoras se van quizás acumulando en esos estantes de los que no salen porque no es que ni siquiera va a haber un intercambio entre bibliotecas a veces o si no fuera por estos intentos quizás de como digo de como leí recién las genealogías son selecciones no elige con qué afiliarse y cómo pero estamos en un momento donde tenemos los medios de visibilizar las experiencias a otras y de visibilizarlas desde esto que decía Audrey Lord somos un cargo también de las intersecciones y de las diferencias que nos componen entonces bueno esto de la de la potencia me interesaba un montón en el sentido de que bueno de ver cómo se van generando las condiciones para seguir leyendo y escribiendo que no es poco en este lugar en este país así que bueno nada estaría bueno si quieren hacer comentarios preguntas aportes para que no se aburran de mí todo el rato con esto que planteaba Débora de salir del clóset literario no sé si una escritora que vos has podido reseñar o poder acercar si hay si hay como si hay como si hay como por ahí Débora editó o se expuso como escritora quizás no más grande desde el 30 de arriba o como que le costó dar el paso de la concepción de la escritora y difundirlo así no sé si hay escritoras jóvenes que quizás que no les ha costado tanto salir de este clóset literario o me da más temprana o hay un proceso de edad que pasa para poder mirá a mí el tema de las edades siempre me resulta medio raro porque de hecho hay todo como un nicho hay festivales de literatura joven hay todo y qué es ser joven qué es ser viejo y qué es ser joven y qué es ser viejo en la literatura donde leemos textos que tienen 2700 años y todavía nos tocan sí siento por ahí que hay ciertas estructuras que habilitan o ciertos momentos estamos en un momento editorial favorable para las mujeres y las otras corporalidades no en esta provincia pero igual está la herramienta de la autoedición los fanzines todas las cosas que podemos hacer los empaches que podemos habitar creo que son dentro del mundo patriarcal en el que vinimos y vamos a seguir viviendo mucho tiempo hay momentos que son más favorables creo que tiene que ver con eso después cada autora también nos fue contando su experiencia por ejemplo en el caso de Sol dice yo no me tuve que hacer cargo de nada yo me puse la orejera como caballo y seguí para adelante y cada cual va teniendo su proceso que tiene que ver también con los diferentes grupos sociales me parece donde se van insertando pensemos también en las diferencias que hay hacia adentro de la provincia no es lo mismo estar en una capital donde parece que todo sucede que estar en el interior de la provincia para mí el escribir esto es algo personal tiene que ver con leer y escribir después está la socialización después está la visión que son otras cosas que quizás eso debe ser lo que cuesta más con el poner en común lo que estás haciendo porque el escribir para mí implica una intimidad en la que estás discutiendo con vos misma todo el tiempo y con la tradición quizás pero pienso esto que estamos en una coyuntura que habilita mucho más creo que tiene que ver con eso y con un montón de cambios generacionales donde las chicas jóvenes tienen un montón de estructuras quizás que las están cuestionando desde antes o sea que las cuestionan antes que las cuestionáramos nosotras en su momento creo que tiene que ver con eso es lo que puedo decir yo hemos estado viendo muchas imágenes pero solamente no conozco las escritoras que han mostrado a las que te has referido a la Puglés claro sí es verdad bueno justo ahora que venía callando es una antología ella es Maite Gerré que es colaboradora de la Intemperie que vive en los años ahora Mati que está en el foro de escritoras que hizo la tapa de mi escritora Anabel el pasión del chunjana de la mejor de escritoras de acá ella es María García esto es lo que estuvimos escuchando hoy cuando llegamos que había poesías dando vuelta Ori es colaboradora de la revista también está en el foro con los piercing la tapa del libro de Débora Agustina Radniz que está en España cuando mencioné bueno es la persona de radio con Emilce que es mi compañera también de la revista Eugenia Segura bueno es en mi libro ella es Débora Misistrano que participó también en el foro de escritoras es en la tapa del libro de Suel Muñoz Agustina que contaba tenía un proyecto que era de la Lora que también editaba en los libros en la revista se fue escuchar un podcast con sus poemas bueno esa imagen que tiene ahora la revista es un mapa es una captura de un mapa topográfico con los emprendimientos mineros todo esto que estuvimos hablando del desierto cuando Tani como si fuera mi mejor amiga Luciana Mellado hace el relevamiento de la cartografía de la literatura patagónica y ubica la Patagonia como una subalternidad en relación con Buenos Aires yo pensaba como nuestros territorios son territorios desacrificables por los emprendimientos mineros y por la relación que tenemos también con la tifu con la industria vitivinícola acá y como eso va configurando todo la metáfora del desierto va a aparecer en todos los espacios de Mendoza es el meteorito es el libro de Anabel también lo tenemos acá con una imagen del foro de escritores esos son diferentes foros todas estas imágenes me interesaban porque si bien los textos los firmo yo lo de la revista tienen que ver con un montón de instancias de discusión con un montón de compañeros ese es el libro de Débora Blanco sino también imágenes del foro ahí sale Valeria Cervero que es una escritora de Buenos Aires con la que tengo bastante vinculación porque participo de Sangría que es un grupo de escritoras y trabajadoras de la palabra y que también tiene que ver como estos textos también estuvieron circulando un montón por otros espacios y también es interesante esto generar redes con personas que están por fuera quizás de la provincia para romper también con este centralismo de Buenos Aires y de los centros de mayor acumulación estas organitas que están allá y esa es una imagen de la biblioteca de Alvear que para mí también es como bueno Miriam Belfer que no se ve casi que estuvo hace un rato que ya llegó a la gran post las imágenes de la biblioteca para mí son muy emotivas porque me vinculan bueno a estas primeras búsquedas de esa biblioteca ella salva en la bibliotecaria mi mamá también es bibliotecaria de esa biblioteca la Vero y creo que también esto que decía Silvia Rivera Cusicanquino de revisar la propia biografía cuando uno va a emprender este tipo de recorridos porque ¿qué busca cada cual en una genealogía o qué buscas en una cartografía qué buscas cuando le desescribís creo que es interesante porque ese qué buscas también es un qué buscas que te excede porque como ponía en el texto que les leí hoy sobre por qué una genealogía somos palabras somos parte de una trayectoria del lenguaje de la humanidad entonces por ahí nuestras preguntas son un poco de todos ¿qué busca cada cual en una genealogía o qué buscas en una cartografía qué buscas cuando le desescribís creo que es interesante porque ese qué buscas también es un qué buscas que te excede porque como ponía en el texto que les leí hoy sobre por qué una genealogía somos palabras somos parte de una trayectoria del lenguaje de la humanidad entonces por ahí nuestras preguntas son un poco de todes